Librería Goberna, solo para aquellos que quieren conseguir el éxito político. ¿Vas a iniciar una campaña política pero no te sientes preparado? ¿O quizás hayas participado en elecciones pero perdiste por poco margen? No importa si tienes experiencia o no, porque estos libros son para todas las personas que quieren conseguir el éxito político y ganar las elecciones. Goberna, la compañía de estrategia política global, líder en Latinoamérica, te presenta los libros especializados en marketing político y estrategia para candidatos exitosos, reafirmando así nuestro objetivo como empresa de que un candidato líder y estadista es el arma secreta de una campaña electoral. Por lo tanto, el objetivo de estos libros es hacer que tu camino en la política sea más sencillo de recorrer. Libros que harán resaltar y conquistar al público si es que pones en práctica todo lo que se encuentra en la librería Goberna. Domina los componentes del marketing político para ganar las elecciones. Manual del consultor político. Si eres de las personas que busca una estrategia para implementar y poder despegar tu carrera en la política, este libro compuesto por 8 capítulos te brindará el paso a paso que debes seguir, qué estrategias debes aplicar y en qué momento tienes que aplicarlas para lograr el éxito electoral. El libro Manual del consultor político te guiará. Máquina electoral. Si tu equipo es bueno, pero no lo suficiente para ganar las elecciones, el libro Máquina electoral te dirá qué tienes que corregir y cómo lo tienes que hacer, para que al final del día la imagen que proyecten ante el público sea inspiradora y hacedora, logrando perdurar más tiempo en la política con un electorado que los respalda. El poder de la oratoria. Si quieres impactar al público con lo que dices y que tus palabras transmitan credibilidad, el libro El poder de la oratoria te enseñará cómo hacerlo. Porque sabes que no solo es cuestión de decir, sino cómo vas a decirlo, en qué posición te tienes que parar o sentar, en qué momento alzar la mirada o bajarla, y muchas cosas más que conseguirás dominar con este libro. Te enseñará la importancia de la comunicación visual y verbal, logrando mejorar tu imagen política y dándote mayor cantidad de seguidores, porque cuando hablas con seguridad, todos te creen. War Room en campañas electorales. Cuando pases por un momento de crisis, en el que se necesita resolver un problema inmediato con la mejor alternativa posible, y con el temor de que alguien dentro de tu equipo revele tus planes, podrás prepararte y tener todo bajo control con el libro War Room. Serás capaz de conformar un equipo para elaborar estrategias y tomar decisiones con las que podrás resolver cualquier ataque o denuncia que se presente. Facebook para campañas electorales. Y con el libro Facebook para campañas electorales, sabrás cómo anunciarte, qué contenidos promocionar, cómo no sufrir un bloqueo de la cuenta. Te diremos qué botones tienes que presionar y qué mostrar para conseguir más votantes. Prevención. Guerra electoral. El poder en las sombras. Inteligencia y contrainteligencia. Hay un momento en tu camino como político que te dará el impulso o será el declive de toda tu carrera política. Ese momento es cuando empiezan los ataques. Pueden ser legales, de imagen o de guerra. Si lo asumes de la manera correcta, serás reconocido como la persona que nos salvó de tal situación o que pudo limpiar su imagen. Pero también puede ser que no supo asumir ni llegar a un acuerdo para proteger a su población. No te preocupes. El libro Guerra Electoral. El poder en las sombras. Inteligencia y contrainteligencia. Te dirá cómo es el camino que tienes que recorrer y cómo lo tienes que afrontar. Te mostrará las situaciones que suelen suceder a todo político y cómo lo deberías asumir según tu caso. Prepárate para ser un verdadero político, porque el mejor estratega es el que siempre gana. Haz clic aquí abajo y contáctanos para reservar tu ejemplar. Goberna. Tu imagen es poder.